Margarita como que es un poco como apartada, como que ella está en su mundo, ella como que tal, no sé, porque casi no se integra con nosotros. Se ve que es una niña linda, pero todavía no he tenido tiempo de convivir con ella. Es un retoñito, como dice ella cuando le da una broma. Yo siempre le digo un retoñito, porque siempre habla así, como que, ay, como niñita. Margarita, Margarita. Carismática, talentosa. Es divina, tiene esa parte de nena así tierna y después salta la mujer en el escenario, es una mujer. Siempre que yo le digo, Margarita, ya es hora, levántate, porque yo siempre sé la que primero se levanta, me dice, no, no quiero, cinco minutos más. Y se estira, suele echar, suele dormir como cuatro horas más. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha, solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio está ya que va a decir, seguro se va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él, otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. ¡Gustadito! 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 Margarita, eres deliciosa, condenada, eres deliciosa. Lo que dijo tu compañero, eres la nena que a la hora que se sube a la señora te conviertes en mujer, pero no dejas esa cualidad, súper divertida, súper fresca, juvenil. Qué lindo lo cantaste, te veías pícara, condenada, estabas pícara, coquetona, muy bonito, bien cantado, me encantó. Gracias. Margarita, tú sabes cantar y sabes entretener, ¡bien cantado! Gracias. Y mover la cadera, ese movimiento de cadera, ¡ve, qué lindo! Ay, bueno, ya, 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 me hago para acá, ya. Anda de ñoño. La vida es el monstruo de las opiniones. Una de las cosas que más admiro en un artista, que mi mí no lo tiene, ¡cállate! es inteligencia, y eres muy inteligente en escena, muy inteligente. Cuida tu físico, es lo único, ¿ok? Fantástico. Gracias. Pero, pero yo estoy a dieta. Ah, bien. Estoy comiendo menos. Es la galleta. Decisiones, cantó Margarita. ¡No me salió el gallo! Así la nena, veá la nena. Qué lindo, me encanta que empiecen a contar otras cosas de vos. Se nota que están conviviendo, ¿eh? Esto es como un matrimonio, ¿eh? Primero todo lindo, debería estar empezando. ¡Ah, está duro, no me va a dar a dos, se ve ahí, me levanta! Tú la tienes conmigo porque dije eso, veá. ¿Qué cosa? ¿Eh? Margarita, el número que aparece en pantalla, Panamá y todo el continente. A votar, mis amigos. Otro de los que conocemos, conocemos aquí en producción como un tierno. Vamos a ver qué dicen después de la convivencia. Sus compañeros es... ¿Qué? ¡No me salió!